Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar su nombre para mostrar de Epic Games. Es bastante fácil y simple, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, lo que debe hacer aquí, debe ir a epicgames.com e iniciar sesión en su cuenta. El botón de inicio de sesión estará en la esquina superior derecha donde dice Para mí, como puede ver aquí. Ya inicié sesión, así que dice MR Top Advice On, aquí estará el botón de inicio de sesión. Y después de iniciar sesión, debe pasar el mouse sobre la cuenta y será redirigido a otra página. Y luego, en el menú desplegable, debe presionar la configuración de la cuenta aquí si desea cambiar su nombre para mostrar. Y ahora, como puede ver aquí, la primera opción es el nombre para mostrar y, para mí, este, si quiere, quiero cambiar eso, solo necesito presionar este pequeño ícono de lápiz. Y como puede ver aquí, tenga en cuenta que si cambia su nombre para mostrar de Epic Games, no podrá volver a cambiarlo durante dos semanas después de confirmar este cambio. Así que mantente al tanto de eso. Cuando cambia su apodo, no puede cambiarlo durante dos semanas. Entonces, por ejemplo, cambiémoslo a Top Advice On. Bien, y cámbialo de nuevo. Entiendo que no puedo volver a cambiar mi nombre para mostrar durante dos semanas y presione confirmar. Como puede ver aquí, acabo de cambiar mi nombre para mostrar en Epic Games. Entonces, si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.